De vuelta con más información, gracias por continuar con nosotros. CNC y Protelco en su barrio se desplazó hasta el sector de Casierra. Tenemos preparado un avance de lo que es este programa que se emite este sábado en punto de las 11 de la mañana a través de CNC. CNC en su barrio. Las administraciones han tenido a Casierra, a Casierra lo llaman la frontera, que es un barrio muy lejano de Zaragoza y de Cartago, el cual los políticos vienen pero en campaña y se van y nunca, siempre prometen y nos contentan, por lo menos nos contentan un rato, pero cuando se van no vuelven. Las administraciones pasadas han sido totalmente olvidadas, han olvidado a Casierra y de verdad, al único que le damos un reconocimiento y yo siempre lo he dicho es a Gerardo Toro Duque, que fue el único alcalde que se preocupó por Casierra. Fue el único alcalde que no solamente vino por los votos, sino que dejó su semilla sembrada en este lugar que nosotros implorábamos, que esto era un camino de herradura, donde solamente era sino bestia. El callejón era un pedacito que era difícil, un colectivo, un taxi, cuando eso no entraban colectivos, pero un taxi y un yi, en ese entonces sí entraban, pero a veces ni entraban porque, no, eso es muy estrecho, no tiene un volteadero, uno entra de cabezas y tiene que salir de espaldas porque no hay un lugar donde voltear. Muy bien, ahora echemos un vistazo a lo que está ocurriendo en Colombia y nuestra región. Aquí está el Mirador Nacional de CNS Noticias. El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, Coronel Jesús Díaz, confirmó la captura de cuatro personas que integraba una red dedicada al comercio de drogas en varios sectores populares de la capital de Córdoba. El oficial entregó detalles sobre la operación. La Policía Nacional, la Policía Metropolitana de Montería, se permite informar, poner en conocimiento de ustedes, la captura y desarticulación de una banda denominada La Chechenia. Esta organización delincuencial se dedicaba al tráfico y comercialización de estupefacientes en la ciudad de Montería, especialmente en los sectores de los barrios Nuevo Horizonte, Los Araujos, Colina Real y Villa Melisa. El oficial precisó de igual manera que con la captura de estas personas se desmantela una red que venía operando en la ciudad de Montería desde hacía 10 años. Ellos se dedicaban a traer la droga de diferentes sectores del departamento y luego comercializarla en barrios populares de la capital. Es de anotar que esta organización que la integran cuatro individuos, dos hombres, dos mujeres, ya en años anteriores había sido capturada y había recibido medidas de aseguramiento y detención domiciliaria. Es así como la Policía Nacional a través de allanamientos en estos sectores logra la captura de esta banda que se dedicaba a la comercialización, tráfico y venta de estupefacientes en la ciudad de Montería. Mediante planes operativos de control llevados a cabo en la vía que de Montería conduce a Turbo en el departamento de Antioquia, zona de Lurabá, se reportó la captura de un hombre y dos mujeres, los cuales se encuentran sindicados del delito de falsedad personal y uso de documentos falsos. El procedimiento se llevó a cabo en el kilómetro 17 de la vía que conduce de la ciudad de Montería al municipio de Turbo, Antioquia, cuando los uniformados que se encontraban en puestos de control realizaron el pare al vehículo donde se movilizaban estos. Se trata de una camioneta marca Nissan de color blanco, modelo 2014 de servicio público. Y al realizar las respectivas solicitudes de los documentos, se encontraron con una sorpresa. Los capturados son de nacionalidad cubana. Es decir, los documentos que portaban eran falsos, lo cual indica que ingresaron al país colombiano en forma ilegal. Cabe resaltar que las personas capturadas venían de la ciudad de Barranquilla y se dirigían al municipio de Turbo, desde donde pretendían llegar hasta un lugar en donde pudieran tomar una lancha rápida teniendo como destino a los Estados Unidos. Lo anterior confirma que las autoridades en el departamento de Córdoba se encuentran en máxima alerta, teniendo en cuenta que algunas personas de otros países llegan a la ciudad de Montería para luego tomar rumbo a otras naciones por vía marítima. Y con este recorrido por las principales ciudades de nuestra región llegamos a la parte final de CNC Noticias. Entrará a ustedes, mil gracias por acompañarnos en esta emisión. Estaremos de regreso, si Dios lo permite, el próximo lunes con más noticias. Un feliz fin de semana para todos. ¡Gracias!